La violencia doméstica protagonizada por una joven pareja en la colonia Foviste Jardín Corona de Tuxtla Gutiérrez se viralizó en las redes sociales en cuestión de minutos. Por favor, aquí necesitamos ayuda. En México, este tipo de casos son un hecho constante en diversos hogares, tal y como lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 del Inegi. La violencia física se presenta en 14 de cada 100 mujeres en el país, mientras que el 47% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja. Sin embargo, los registros de denuncia por este tipo de delitos aún son bajos. No denunciamos, pese a esa presión que a veces tenemos de denuncia, denuncia. Yo creo que lo primero que tenemos es toda esta romantización que se nos ha enseñado a las mujeres con respecto a nuestras relaciones. Que el amor es para siempre, que el amor aguanta todo, que el amor todo lo puede, lo cual no es cierto. Muchas veces hay mujeres que están tratando de redimir a los hombres, a sus parejas, y no se dan cuenta de que nunca lo van a lograr, porque el cambio es algo personal, es algo que cada quien decide, y que su amor no va a bastar para que esa persona cambie. Además del apego emocional, las mujeres no denuncian la violencia de su pareja por la falta de una fuente de ingresos o de bienes que le garanticen la estabilidad económica para sostenerse ella y sus hijos. Y es que una mujer que ha sido violentada con golpes ya ha pasado por otras fases de abuso, como el psicológico, que destruye su autoestima y que le infunde temor. He observado que a veces, en algunos casos particulares, el Ministerio Público ha llamado a la conciliación entre la víctima y el victimario, entonces eso está prohibido por ley porque existe una desventaja entre la víctima y el victimario, y es evidente que si la víctima está frente a su agresor, en el momento que haya la conciliación va a otorgar el perdón por el miedo. Especialistas en el tema de género proponen a una ciudadanía más activa y alerta a este tipo de temas, que generen redes de apoyo a familiares y amistades víctimas de algún tipo de violencia, así como el apoyo legal y psicológico de las instituciones. Reconocerse como víctima de violencia y generar una red de apoyo no solo con su familia, sino con conocidos, con amistades y sobre todo acudir al Ministerio Público y saber que existen autoridades que van a respaldarla, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Procuraduría, que aunque sí existen retos en materia de Procuración de Justicia, también hay que reconocer los avances y el compromiso que al menos nosotros observamos por parte de la autoridad para proteger a las mujeres. Lo mejor, aseguran, es generar una nueva cultura que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, ya que el círculo de violencia de género no solo lastima, también puede matar. Sí nos puede salvar a nosotras, como el amor propio, pero no ese amor que tú le quieres prodigar a una persona y no la quieres recibir, en este caso la pareja. Lo primero sería educar a nuestras hijas y educar a nuestros hijos para no ser violentos, para no pretender tomar vidas, para no pretender tomar libertades. Esa educación que nosotras estamos dando en la familia, sea una educación que se traduzca también a través de las instituciones educativas, a través de lo que el Estado nos esté proveyendo. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.